El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha considerado que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar el permiso de construcción del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, conocida hoy, supone la coherencia del Gobierno de España respecto de un planteamiento de cambio en el modelo energético y en la gestión de los residuos. Durante su visita este miércoles al nuevo parking del Hospital Universitario de Guadalajara, donde también ha comprobado el avance de las obras de ampliación de este centro hospitalario, García Pagé ha confirmado la noticia de que el Gobierno de España ha solicitado paralizar las obras del cementerio nuclear. En este sentido ha querido hacer un reconocimiento a las grandes movilizaciones ciudadanas que se produjeron en rechazo a la instalación del cementerio, primero en Guadalajara cuando se quiso hacer el ATC en esa provincia y luego en Solidaridad cuando se planteó en Villar de Cañas. Puedo confirmarles que el Gobierno de España nos ha confirmado a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la intención que hoy se ha hecho pública en un medio nacional de paralizar las obras del ATC. De manera que estamos muy contentos. Contentos porque hay un objetivo que tengo que agradecer que se mantuviera en la psicología popular y en el ambiente popular por grandes movilizaciones aquí en Guadalajara. Primero cuando se quiso hacer el ATC aquí en la provincia, pero también en Solidaridad cuando se planteó en Villar de Cañas. A tanta y tanta gente que ha estado manteniendo la vela encendida, de manera que hoy estamos celebrando la coherencia del Gobierno de España respecto de un planteamiento de cambio en el modelo energético y también en la gestión de los residuos y sobre todo el reconocimiento de que todo el procedimiento del basurero nuclear encerraba mucha más basura que la nuclear. Asimismo ha recordado que el único proyecto de la anterior legislatura para Castilla-La Mancha era un basurero nuclear que afirma que convertía esta tierra en una tierra de desecho, de desprecio, ya no de segunda sino de quinta, debido, dice, a compromisos internos del Partido Popular con Cospedal. El único proyecto de la anterior legislatura para esta tierra era un basurero nuclear, un basurero que convertía esta tierra en una tierra de desecho, de desprecio, ya no de segunda sino de quinta. Lo que no quería nadie nos lo tragamos aquí por compromisos internos del Partido Popular con la señora del Cospedal. El único proyecto en el que había interés y seguramente algún interés espurio, bastante inconfesable, que espero que podamos conocer con el tiempo, se hizo además a costa de parar las obras de los hospitales. A preguntas de los medios sobre el trasvase Tajo Segura, será la siguiente infraestructura en ser paralizada. García Pagé ha considerado que el objetivo del cambio que se está produciendo en la gestión ambiental en España va a hacer que el agua vuelva a su cauce. En este sentido se ha mostrado convencido de que existen soluciones de gestión y se ha brindado a buscarlas para que el agua no nos lleve a enfrentamientos entre una parte de la España seca con otra parte de la España seca. El objetivo del cambio que se está produciendo en la gestión ambiental en España va a hacer que el agua vuelva a su cauce, porque realmente es lo que ha venido pasando. Se le han llevado del cauce para irse al levante. Creo que puede haber soluciones y yo me brindo de verdad a buscarlas de alternativa, de gestión, para que el agua no nos lleve a enfrentarnos a una parte de la España seca con otra parte de la España seca y confío muchísimo más en la ministra que es de aquí, de Guadalajara, la ministra Valerio, para que defienda los intereses contra el trasvase de lo que lo ha hecho quien tenía que haberlo hecho también en el Consejo de Ministros, aunque solo fuera por haber sido presidenta de esta tierra. Pero bueno, ya nos dejaron tirados con el famoso memorándum de la vergüenza y ahora espero que vaya habiendo cambio.